Zotia, ¿dónde estás? Hay una mala reacción a la droga Pero necesito comer más lasaña Y ahora, ¿quién podrá defenderme? ¡Tú! ¿Qué es eso? No sé qué es eso Es un guerrero que lucha por el amor y la justicia Y se llevaron a Maric Y así pues, me secuestraron Me secuestró la niña de la escopita dorada Porque no sé qué querría hacer con él Creo que el oro nos atrajo We are gold diggers Me da miedo No, no es lanzacartas, sino es un disco de duelo ¡Vamos! ¡Vamos, Florence! ¡Florence! ¡Win! ¡Fuerza! ¡Chao, Luchia! ¡Fuerza! 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 ¡Fuerza!